LUNARUCA Hola, bienvenidos al tercer video de Laravel en el cual vamos a hacer un login pero vamos a hacer el login que viene por defecto lo cual es bastante rápido de configurar y de hacer no tiene mayor ciencia pero si te puede llegar a confundir un poco por los pasos si es que es la primera vez que tocas algo así como Laravel este video lo estoy haciendo a continuación de la reestructuración quizá anteriormente por lo tanto lo que vamos a hacer muy bien, una de las cosas primeras que tenemos que hacer antes de cualquier actividad es poder contar con un servidor de pases de datos lo cual lo vamos a especificar acá en todas estas cosas yo tengo por defecto el Postgre instalado en mi servidor si ustedes ocupan SAMP pueden ocupar el MySQL que viene ahí embebido en ello de hecho vamos a ocuparlo vamos a ocuparlo ahora yo les recomiendo siempre trabajar en un ambiente más limpio que el SAMP tratar de instalar el Apache ahí mismo y todo eso pero bueno, vamos a abrir SAMP ya mira aquí el Linux me pide la contraseña perfecto recuerden que hay un tutorial en donde yo en sí instalar SAMP voy a dejarlo aquí en la instrucción también para que lo tengan este es el SAMP para Linux para Windows como que tiene más cositas acá pero es lo mismo de hecho tengo una versión obsoleta donde yo el PHP que tengo instalado es el 7.2 aquí tengo el 5.6 como el que ya está cayendo en la obsolencia pero bueno sirve para igual explicarles el tema perfecto yo aquí en MySQL Database voy a iniciar el servidor yo les comenté anteriormente que en mi caso yo tengo un servidor Apache instalado de hecho si yo ahí está ven yo tengo instalado un servidor Apache de hecho está corriendo y todo eso mira pero para poder verlo el PHP Miami voy a tener que correr este otro servidor PHP porque ah pero este otro servidor Apache está embebido de hecho todo esto y como ya el puerto 80 yo lo tengo ocupado con mi super Apache yo le cambié el puerto a 800 bueno para el que ustedes quieran me aseguro de que estos dos estén corriendo mínimo este y este está corriendo muy bien esto para que nos va a servir para lo siguiente vamos a escribir localhost en el caso de ustedes tienen que hacerlo así en el caso de que estén en el puerto 80 del SAM pero como en el caso mío yo no estoy en el puerto 80 tengo que especificarle con un dos puntos es puerto 800 perfecto huya aquí abrió muy bien voy a dropear la base de datos de Laravel para hacerle a nuevo perfecto y esto lo tengo que y esto lo tengo que ya ir a borrar ya empezamos con dos no hay problema vamos a crear una nueva base de datos no se preocupen que después lo voy a hacer esto con post con un comando y todo eso ya a la cual le voy a poner LaravelDB ya el cotejamiento que venga por defecto nomás ya no voy a no voy a calentar la cabeza con eso ya y ahí está creada la base de datos de Laravel muy bien paso el paso 2 recordando este nombre de LaravelDB ahí está lo voy a copiar de hecho aquí en las variables de entorno en el punto env el famoso archivo env en donde dice dp data base vamos a sobre escribir esto y le vamos a poner el nombre de la base de datos que creamos nosotros es dhpMyArmy el username en el caso de sam es siempre a menos que hagamos otro es root y el password vamos a dejarlo como caracteres vacíos vale es decir kumia construct ya muy bien dpConnection a pesar de que el sam todos sabemos que funciona con maria database y no con maria sql en el fondo es lo mismo por lo tanto no hay problema que aquí diga maria sql el host lo vamos a conservar así tal cual de hecho fíjase que el apache que está corriendo en puerto 800 no es la base de datos que estoy ejecutando el puerto es el 3306 eso se puede verificar acá ahí está ven 3306 entonces lo minimizamos la red de la base root password perfecto muy bien esto lo guardamos porque ahí está la configuración para conectarnos a nuestra base de datos para asegurarnos de que esto realmente funcionó vamos a adquirir el siguiente comando ahora la terminal ya saben como abrir esta terminal terminal por aquí mismo si no lo pueden hacer a través de esto ya o si no si están en windows aquí estaría el cmd tiene que estar dentro del proyecto bueno el hp artisans esto es como esto siempre va a ser el inicio artisans perfecto las configuraciones del caché han sido limpiadas de esa forma bueno ahora debería poder ahí sí bueno era eso ahí tenía que escribir este comando porque en el fondo el caché tenía guardada una configuración de las variables del entorno que vienen por defecto de que en trasfondo son estas que están acá entonces por eso es que me arrojaba este error acá sin embargo también una buena práctica es tratar de establecer los permisos de esta manera como lo explicaba anteriormente pero este es el comando a efectuar bueno para que sirve esto para que nos crea una tablita en el fondo entra en fondo nos va a crear una tabla si yo refresco esto me voy a dar cuenta que me crea una tabla llamada migration que el árabe lo ocupa para asuntos afines bien siguiente paso vamos a escribir así php artisan make out perfecto y esto que fue lo que nos hizo en el fondo nos creó todos los parámetros para poder ingresar con un login ver vamos a abrir vamos a hacer lo siguiente para que se pueda abrir perfecto y vamos a abrir la terminal lo que hace que estoy con el servidor activado ahí y acá vamos a ir localhost muy bien aparentemente nada ha cambiado si algo cambio esto la grave nos creó parámetros para poder logriernos y para poder registrar muy bien quería que vieran eso cosas que pero esto todavía no acaba amigos míos porque 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 si me voy acá y refresco la página me puedo dar cuenta que me falta una tabla verdad que es la tabla de los usuarios porque si no como voy a guardar los usuarios pero ya eso se hace así aquí mismo vamos a escribir php artisan certo migrate refresh así me van a apreciar algunos cuadros en rojo es normal esos de aquí pero no hay problema eso es totalmente normal de hecho si yo ahí está me puedo dar cuenta que ya me aprecio la tabla de users que está aquí muy bien porque es normal porque siempre quedan algunas cosas con el caché y todo o sea a veces este tipo de errores por un tema de configuraciones de la base de datos muy bien pero eso no importa porque no es el objetivo de este video ya que está hecho esto ya podemos empezar a registrarlo por ejemplo voy a registrar como hola 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 arroba hola.cl y si yo omito el password por ejemplo me dice ah complete este cambio hola 11 es la contraseña que ocupe y ahí me doy cuenta de que estoy dentro del sistema y eso es todo así se hace el login ahora bien para poder cerrar este vídeo voy a hacer un refresque me voy a ir a users aquí a esta tabla y aquí me doy cuenta que aquí está el usuario creado me genera un id un nombre un email que es unic una contraseña que es esa totalmente encriptada un remember token que eso es para poder generar una doble autenticación de seguridad y estas dos cosas que ayudan para poder a ver cómo decirlo para poder garantizar cierta persistencia de algunos datos entonces aquí está este es el login que viene por defecto con Lara que bastante sencillo bastante feito pero uno le puede dar una meditogato y y puede hacerlo mucho mejor entonces bien este es el login no hay nada más por ahora en el siguiente vídeo se vamos a tener que ver un poquito de teoría para poder empezar a crear los login a nuestro gusto verdad teoría del mbc de cómo funciona el árabe que son los mil del vuelvo esas cosas bueno vamos a verlo de a poquito